¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya aquí en el estudio con nuestro primer invitado. Él es Axel Kaiser, conocido columnista. Tú eres abogado, además de filósofo. Sí, soy abogado. ¿Esa parte de abogado la usaste alguna vez o no? Poco, porque me retiré al año de haber ejercido la profesión. Decidí que había cosas mejores que hacer con la vida. Eso es verdad. Bueno, pero queremos tocar con Axel un punto especial que él plasma en un libro, en su último libro, que es un libro bien interesante, que se llama El Papa y el Capitalismo. Así es. Y básicamente yo supongo, yo he leído ya parte del libro, que... Bueno, si hay un libro que tiene ese título, El Papa y el Capitalismo, es porque A, o el Papa es alguien que lo ha promovido, o B, el Papa es alguien que lo ha criticado. Y en el caso de este Papa, por lo menos en términos de discursos, ha sido bastante más crítico que favorecedor de lo que se llama la economía libre de mercado, digamos. A ver, ¿por qué deciste, primero que nada, escribir un libro que mezcla religión, posiciones jerárquicas con un sistema económico? Mira, yo hace mucho tiempo estoy metido en un circuito de, si tú quieres decirlo, pensadores, economistas, intelectuales liberales, que es mundial. Y viajo mucho y hace tiempo se viene discutiendo sobre el Papa Francisco. Muchos son católicos y muy incómodos con las cosas que dice el Papa Francisco. Que el dinero es el estírcol del diablo, que el capitalismo genera gente desechable, que promueve las guerras, en fin, todas esas cosas. Y nadie había escrito, por lo menos en el mundo en español, porque en Estados Unidos sí se han publicado cosas, un análisis a ver confrontando lo que el Papa dice con la realidad empírica, porque es un poco lo que hago yo. Y dije, ya, yo voy a hacer esa cuestión. Y tenía incluso hablado con mis editores en España, estaban interesados en esto, y dije, ya, ¿por qué no? Y resulta que me entero que viene a Chile, entonces digo, bueno, es el momento ideal para hacerlo. Y por eso lo escribí ahora, lo pensaba escribir tal vez este año, el 2018, pero como supe que venía a Chile, a principios del 2018 ya me lancé para hacer el 2017, tenerlo listo cuando él venga. Y precisamente el objetivo es contrastar críticamente lo que dice el Papa, que es mucho más duro con el sistema de economía de mercado que sus predecesores, con la evidencia empírica, si yo no hago otra cosa, no me meto en temas ahí que no domine demasiado. A ver, ahí hay un salto, creo yo, que es bien interesante, porque el Papa tiene algunos de los temas más importantes que le ha tocado abordar, particularmente el tema del sistema económico, siempre se ha abordado por parte del Papa, en distintas circunstancias. Y, por ejemplo, problemas internos de la Iglesia. Este Papa tiene una característica que es bastante interesante, a diferencia, por ejemplo, de algunos más antiguos. Sus discursos son tremendamente apuntadores a un problema, incluso lo refiere con nombres y apellidos. El abuso sexual de los miembros del clero a niños, etc., o a personas alrededor del mundo, es intolerable, tolerancia cero para ellos. En fin, el caso de la crítica al sistema capitalista es durísima. Lo que tú dices, el estiércol del diablo, que sé yo, el capitalismo, etc. Pero en la práctica, cuando el discurso se traslada a ver cómo nos comportamos, qué cosas hago para que cambie efectivamente las cosas desde mi posición de poder, prácticamente no se hace nada, en ninguno de los dos casos. Sí, es una crítica que se le hace al Papa, especialmente en materia de abusos sexuales. De hecho, se suele decir que Benito XVI fue mucho más duro y mucho más de perseguir la cuestión dentro para sacar, digamos, la mugre que está bajo la alfombra. Bueno, él es el que termina con Baciel, digamos. Claro, él termina con Baciel. Hay un caso emblemático. Y en el caso de Francisco, como existe la sensación de que habla mucho, pero hace poco. No tengo yo muchos antecedentes de lo que ha hecho en esa materia. Yo pongo paralelo nada más para decir que en el caso de... Yo veía tu libro, la primera parte que yo leí, y hay muchas referencias a sus discursos. Pero, por ejemplo, ¿cambió algo dentro de sus relaciones en términos del Banco Vaticano y sus inversiones? ¿Hizo algún tipo de... No sé, alguna conducta específica en términos de tratar de afectar la forma en que está organizado su Estado? No, a mí me parece que no. Es decir, yo lo analizo como intelectual público, básicamente, como bajo la tesis de que su discurso influye y que sus ideas son importantes. Y por eso hago el ejercicio. A ver, usted dice esto, ¿será verdad o no será verdad? Bueno, pero si uno se va a analizar cómo se administra el Vaticano, se maneja al final, el Vaticano es un Estado, es una organización de poder, tiene que aplicar el principio de realidad, no puede ser muy idealista ni muy ingenuo. O sea, por ejemplo, otro ejemplo más, cuando habla de los refugiados en Europa, que ha generado un gran debate, todo ese tema, dice, bueno, que vengan todos, pero en el Vaticano no tienen ningún refugiado. Entonces, está bien, que vengan a Europa, pero en el Vaticano estamos nosotros. Entonces, son cosas que él no puede simplemente cambiar tan fácil, yo creo, ni aunque quisiera. ¿Cuáles son las cosas, en especial, las principales cosas que tú sientes que, en tu libro, tu plasma, que hacen chocar esta visión argumental del Papa con la realidad que tú llamas? Bueno, por ejemplo, él sostiene que el gran problema de América Latina, que genera el atraso, la pobreza, y la gente que se va, y la delincuencia, es liberalismo económico, lo dice con esas palabras. Pero si tú tomas un ranking de libertad económica en el mundo, esos que se hacen en Fraser, lo hace con el Wall Street Journal, Heritage, cualquiera de ellos, te das cuenta que en otros países, Chile es una excepción dentro de esto, pero en general están en los últimos lugares del ranking, Argentina, entre los últimos del mundo, digamos. Entonces, ahí se cae después, cuando él dice que el capitalismo, el sistema de producción industrial, genera pobres, y que los pobres nunca salen adelante. Eso no es verdad. Si tú ves las estadísticas de crecimiento económico en China, en el mundo, yo tengo ahí tomado de Deepak Lal, que es un profesor de UCLA, donde él tiene todas las estadísticas del año 1000 y antes, incluso hasta ahora. Y la superación de la pobreza en el mundo en general ha sido brutal. O sea, no es que se haya resuelto el tema, pero ha subido mucho. Y él no reconoce eso. Juan Pablo II sí lo reconocía, por ejemplo. Juan Pablo II en el centésimo anus claramente dice, el capitalismo es el sistema que los países en desarrollo tienen que adoptar para salir adelante. Obviamente, le da un fundamento ético, regulado, todas esas cosas. Pero Francisco no hace esa distinción. Después, cuando él dice que el capitalismo promueve las guerras, el The Economist tiene un artículo donde compara ese discurso de Francisco como con la lógica de Lenin. Lo hace el Economist. Entonces, todas esas cosas, la idea de que los países ricos explotan a los países pobres y abusan de ellos, y por eso un poco los pobres son pobres, un poco la teoría esta de la dependencia que existía hace mucho tiempo atrás, esas cosas no son efectivas y el Papa, de alguna manera, mantiene ese discurso en el tiempo. Independiente que reconoce ciertos avances de progreso técnico, no lo atribuye al sistema de innovación que permite la economía de mercado, o social de mercado, si tú quieres. Yo no digo que él sea un Papa socialista. De hecho, yo refuto la tesis de que él sea derechamente socialista, que es lo que dice mucho. Yo no creo eso. Yo creo que él es peronista. Esa es la ideología que lo influyó muchísimo en su país natal, la Argentina, aparte de ser un heredero de la teología del pueblo, que es una visión del mundo derivada de la teología de la liberación, que le siento la teología populista, dividida entre los abusadores y los abusados, el pueblo, la gente pobre, los abusadores son los poderosos o los ricos, y hay injusticias estructurales en el sistema, y en un sistema de mercado esas injusticias tal vez son peores que en cualquier otro sistema. Entonces, él reivindica los movimientos populares, la cosa del pueblo, y además esa teología del pueblo tiende a santificar la pobreza, que es otra cosa bien interesante en este asunto. O sea, tiende a haber un conjunto de virtudes que solo se pueden dar si tú vives en pobreza, y de dignidades que se dan si tú eres pobre, no se dan si tú ya eres rico. Entonces, todas esas cosas le influyen en el discurso. Gracias por ver el video.